que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya es costumbre en este hermoso canal cracks pues bueno como ya sabemos el día de hoy o como ya se está haciendo costumbre pues bueno realmente el día de hoy hay una rotación en la tienda o supuestamente debería de haber una rotación en la tienda lo cual pues realmente no hay esa rotación hay que recordar que pues bueno obviamente habían dicho que iba a haber unas rotaciones diarias y que no sé qué y el rollo pero que pues bueno al final de todos pues bueno las rotaciones diarias no es de toda la tienda más bien ofertas diarias y esto nada más son dos pero pues bueno en fin antes de continuar con todo esto chicos me gustaría poderle mandar un súper saludote a mi buen amigo ramiro en directo a ver si espero que no no me equivoque creo que si era el ramiro en directo le mando un súper saludote y un fuerte abrazo crack muchísimas gracias por estar apoyando aquí al canal espero puedas dejar ahí ese like todo rico lino que ya saben que se agradece y pues bueno también espero que esté suscrito al canal mi querido ramiro te mando un súper saludote un fuerte abrazo y espero que estés súper súper bien crack pues bueno después de haber dicho esto señores ahora sí vámonos directamente a la pestaña de tienda y es que como ya todos sabemos pues bueno obviamente me habían comentado precisamente de esta zona que era precisamente de las ofertas diarias y es que pues bueno yo les había subido anteriormente un videito corto el cual pues bueno youtube me había pedido que subiera un vídeo corto para poder habilitar precisamente los shorts en mi canal pero pues bueno la verdad es de que ya después de un rato me di por vencido porque no sabía cómo poder editar un vídeo o cómo poder renderizar esa es la palabra correcta renderizar un vídeo en forma vertical ya que pues bueno obviamente yo edito mis vídeos desde el sony vegas pero pues bueno en fin ese es otro tema la cuestión chicos es de que pues bueno me habían comentado precisamente en ese vídeo que las ofertas diarias son distintas para todos lo cual bueno desde un punto de vista así fue así como que oh my god ok bueno pues perdón chicos olviden lo que dije y mejor eliminé y mejor eliminé el vídeo porque pues bueno realmente no tenía sentido el cual mostrarle lo que son las ofertas diarias porque pues bueno me han comentado que esas ofertas diarias pues eran diferentes para todos así de que pues bueno chicos por una parte siento que está chido que para todos sean ofertas diferentes pero por otro lado creo que también estaría bien que las ofertas diarias serían serían o estaría bien que fueran perdón estaría bien que fueran pues las mismas para todos pero bueno ya ustedes dirán sus opiniones y comentarios aquí abajo chicos y pues bueno obviamente como siempre se los pido con todo respetuqui para que pues bueno se puedan armar debates acá súper mamalones con todo respetuqui obviamente pues bueno resulta que esas ofertas diarias señores pues no tiene caso que las mencione además de que están repinches son unas que otras que están buenas sinceramente hay que aceptarlo que hay unas que otras ofertas diarias que la verdad si están muy buenas como las que a mí me tocaron en ese vídeo que eran una skin para arma y también lo que era el este el equipo aéreo o el traje aéreo en este caso de lo que era kawaii creo que se llamaba el traje aéreo kawaii que estaba está muy guapo está muy guapo la verdad pero pues bueno la verdad es de que ahorita no puedo gastar chicos ahorita no puedo gastar porque ya se me va a acabar la membresía pero bueno ya mucho texto señores en fin la cuestión es de que pues bueno básicamente de todo señores lo único que ha cambiado son las ofertas semanales ok y aquí me refiero con las ofertas semanales a que nada más cambia lo que es esta parte quiero yo creer que de alguna manera pues bueno no han cambiado lo que son precisamente los outfits lo que son esas partes de aquí porque pues bueno acaban de salir vale acaban de salir lo que son las skins y eso de cambiarlas pues luego luego a la próxima semana pues como que no está chido entonces pues bueno yo me imagino que las van a dejar todavía pues no sé otra semanita este aquí en la tienda recuerden que pues bueno tanto la de ambiel como lo que es de blade pues pueden comprarlo con reputación y lo que son estas dos pues bueno si son con este r dólares creo que esta cuesta mil r dólares o 900 la verdad no recuerdo muy bien pero era un precio aproximado entre 900 y 1000 r dólares y pues bueno esta ya sabemos que cuesta 1200 r dólares únicamente porque pues bueno lo que son las mangas y parte de las piernas tienen un poco de movimiento pero bueno vámonos con lo que nuestro que chanchos y pues bueno vamos directamente aquí con lo que es esta skin que pues bueno hay que recordar que esta skin señores pues literal había salido para lo que son las armas secundarias la cual a mí en esa en esas armas secundarias está muy guapa la verdad es de que me encanta muchísimo creo que la tengo ahí por ahí te creo que la tengo esa skin para las armas secundarias pero bueno lo importante chinchos chicos es de que pues ya salió para las armas principales hay que recordar que pues bueno creo que no hace falta decirlo pero para la gente nueva que apenas está empezando rock company estas skins para las armas principales son universales esto quiere decir que se la puedes poner a cualquier arma principal muy bien y la verdad es de que la esquina está guapetona por lo menos a mí me encanta pero pues bueno lamentablemente ahorita no puedo gastar porque se me va a acabar la membresía del geforce now y hay que volver a pagarla precisamente para poder seguir jugando a rock company entonces pues bueno y eso porque mi consola se descompuso en fin este es otro tema y mucho texto señores así de que por mil r dolarucos pues bueno puedes comprar lo que es esta skin que la verdad está guapetona si quieren mi opinión está muy muy chida la verdad a mí me gusta muchísimo y en el campo de batalla también resalta bastante así de que por mil r dolarucos puede ser totalmente tuya crack y lo que si me compré y eso fue con unos r dólares que me habían sobrado más aparte de los r dólares que te dan por las recompensas diarias pues bueno me compré precisamente este mote que está guapetona y papá mira mi chiquita bebé como me manda a beso mi queridísima phantom pero bueno en fin chicos mucho texto también y pues bueno esto tiene un valor de 200 r dolarucos nada más que pues bueno obviamente ya no se ve pero me costó 200 r dolarucos así de que pues bueno la verdad es que está muy muy guapo a mí me encantó bastante lástima que no lo podemos volver a reproducir me tengo que salir y volverlo a poner así de que pues bueno literalmente chicos creo que está muy muy chido esto ya lo habíamos visto anteriormente en el servidor de pruebas que iba a salir precisamente lo que era este mote después tenemos lo que es este también que también estuve muy tentado a podérmelo comprar pero me decidí por la carta de amor de mi chiquitita phantom así de que pues bueno la verdad es que el baile también está muy guapo pero sinceramente chicos bueno si en este caso quieren mi opinión pues si está muy guapo lo que es el baile pero sinceramente yo no soy mucho de cómo se llama yo no soy mucho de baile chicos la verdad yo la verdad no soy mucho de bailes entonces pues bueno ya si ustedes quieren comprarlo pues bueno cuesta 400 r dólares la verdad se me hace muy barato se me hace que está muy muy bien el precio y pues bueno la verdad es que también resalta bastante lo que es el bailecito tuve que cambiar a mi personaje porque estaba lo que era esta blade y ya ven que blade así como que de repente como que no está chido no parece más un vato que una que una morra entonces y mejor decidí poner a la phantom para que bailara y me mandara lo que es ese besito de cartita de amor así de que por 400 r dólares señores puede ser totalmente tuyo y pues bueno de ahí en fuera tenemos básicamente lo mismo que pues bueno esto ya tiene un buen rato que hay que recordar que todas estas skins pues bueno las puedes comprar o bueno no todas sino algunas que no es por decir que la mayoría las puedes comprar con reputación vale las puedes comprar con reputación y unas que otras pues bueno si están ya sea bien con lo que son r dólares muy bien así es de que pues bueno y de ahí en fuera esto que es esta parte seguimos básicamente con lo mismo entonces quiero yo creer que a lo mejor para la próxima semana para la próxima semana posiblemente puedan ya cambiar lo que son estas skins aunque lo pongan repetidas digo por lo menos para que la cambien no porque de plano así como que tener las mismas skins siempre como que no está chido y lo único que están cambiando pues son las ofertas semanales y obviamente las ofertas diarias así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que pues bueno me puedas apoyar con ese laito de recolino que ya saben que se agradece un montonazo y también espero que te haya servido más que nada para saber lo nuevo que venía ya sea bien en lo que es la tienda y pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o videito los invito a pasarse también a mi canal secundario donde pues bueno es contenido totalmente diferente a lo que son los shorters que jugamos o subo aquí en este canal el link ya saben aquí abajo en la descripción y pues bueno chicos espero que se la pasen súper chidísimo el día de hoy cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y y Gracias por ver el video.